Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GethacinConline Aquí estamos de vuelta como estáis viendo en las calles de los santos Pero hoy no estamos en un sitio cualquiera Hoy estamos en el Maze Bank Arena Como estáis viendo, si chicos, me diréis Y Dani, ¿por qué me has traído hoy aquí? Bien, pues lo primero de todo va a ser quitarme la policía Porque si tengo que comentar lo que os tengo que comentar Con la policía pegada en el culo, pegándome tiros en la cabeza Pues la verdad es que voy a estar un tanto tenso Así que, señores policías, mira, o sea Yo a los policías, en este caso Se lo voy a explicar verbalmente O sea, yo les voy a explicar que yo no he sido el culpable Así que policía, por favor, salga del coche Yo no soy el culpable Ahí está, tío, o sea, que por favor Es que todo se puede resolver hablando en esta vida ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Que ha explotado algo por ahí? Bueno, bueno, espérate que atropellan a un policía, atropellan a otro policía ¿Qué está pasando? Ojo, ojo, bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Espérate que la policía me atropella a mí, ¿qué está pasando, tío? ¡Ojo, ojo! Uh, casi me atropellan de nuevo Madre mía, los ciudadanos de esta ciudad están un poco revolucionados Bueno, espérate que llegan los bomberos y todo La que salía en un momento, chicos Bueno, el caso, que ha pasado cosas muy extrañas En este vídeo vengo a hablar sobre el Maze Van Arenas Y chicos, me diréis, ¿por qué? Pues porque os vengo a enseñar algo muy interesante Muy, muy interesante Parece ser que se ha filtrado una especie de nueva imagen La cual, pues, nos indica sobre que a lo mejor En un futuro DLC O anteriormente Rostrad tenía pensado hacer algo En esta especie de cúpula Como veis aquí, pues hay una especie de cúpula O pabellón deportivo, porque realmente es un sitio donde Entrenan un equipo de baloncesto Entonces, pues, eso O sea, se supone que Esto por dentro es simplemente eso Es para un pabellón deportivo y tal Y que no hay nada Pero Se ha encontrado Señora, por favor O sea, no se pongan medios Que de verdad Que no, 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 no No lo entiendo O sea, ojo que se me queda mirando En plan, pero ¿qué hace, señor? Bueno, en el caso Esto por dentro, si os fijáis Pues eso Es una especie de pabellón deportivo Y, entre comillas, no hay nada Pero se ha encontrado una imagen filtrada La cual os la dejaré justamente abajo en la descripción Para que la miréis Os recomiendo que la miréis Porque si no veis esa imagen No tiene sentido el vídeo Así que abajo en la descripción, como bien digo Tendréis una imagen Tendréis una captura de pantalla En la cual, pues, os enseñaré básicamente La imagen que se ha filtrado Básicamente lo que vemos en esa imagen Es el diseño de esta De este pabellón Del Maze Bank Arena De lo que viene a ser esta cúpula Como queréis llamarlo Y se ve lo que viene a ser El diseño de este edificio por dentro Y sí Efectivamente podemos ver este edificio por dentro Porque si os fijáis No, este edificio no se puede ver nada Desde aquí afuera y tal Entonces, pues Por dentro En esta imagen se puede ver que Hay una especie de Circuito de BMX O de motocross O lo típico esto que tú pones A la hora de comer Bueno, a la hora de comer Por la tarde El típico El momento que dicen Viene el teledeporte A veces están echándole algún deporte Y te ves ahí a los motocross A los tíos esto con Con la moto de cross Trepando las cosas Pues básicamente eso Es lo que Se supone que en un principio Rostra te ha pensado meter aquí dentro O Que lo tienen reservado Para meterlo en algún DLC No lo sabemos ¿Usted qué opina, señor? Yo creo que usted me está mirando Con una cara de Vete de aquí Y yo no me iré de aquí Así que El que se va a ir Es usted Y si no se va en 3 segundos Le voy a meter un gachazo en la cara Así que Voy a contar hasta 3 1 2 3 Lo siento, compañero ¡Dios! ¡Dios! Además levantó la cara, tío Madre mía De verdad que es sádico Bueno, en caso Esto ha sido básicamente Todo lo que os quería comentar La verdad es que era una noticia Bastante cortita Pero intensa La verdad es que supongo Que os habréis quedado un poco Sorprendidos Y sí, o sea Yo también me he quedado sorprendido Porque tiene toda la forma del Del maze bank arena Y esto se supone que están sacados De los archivos ocultos del juego La verdad es que esta imagen Se está filtrando por muchos de los Quita, señor, hombre Por muchos de los ¿Cómo decirlo? Foros de estos de GTA V Bastante famosillos Así que nada, pues ya sabéis Dejad un like, un like, un like Y un like, un like Dejad por los comentarios Que opináis sobre todo esto Tendréis la imagen abajo En la descripción Porque es muy importante verla Y nada, pues nos vemos En el próximo vídeo A ver si, compañero Venga, hasta el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!